Desarrollaremos. Como vemos paréntesis significa que el exponente 2 afecta a todo lo que está dentro y como acá hay multiplicación, a cada uno por separado primero. 2 multiplicaremos por sí mismo dos veces porque así lo dice el exponente. 2 por 2, 4. Listo, ahora este exponente 2 le afecta a esta raíz. Si en vez de 3 acá estuviera 2 se eliminaría con el exponente, pero no, ¿verdad? Es 3. 3, acá, el exponente 2. Ahora, ¿qué viene adentro? 4. Siempre es bueno colocar con exponentes. 4 es como 2 elevado a la 2, ¿verdad? Lo reemplazo por 4. ¿Qué sigue? El exponente, aunque esté afuera, también es exponente de lo que está adentro. Por eso se multiplica 2 por 2, 4. O sea, va el 2 y va 4, ¿de acuerdo? Pero como acá es 3, tenemos que desdoblar a ese exponente. ¿Cómo? Necesito que aparezca el 3. Y 3 es, bueno, 4 es 3 más 1, así que va 3 por acá multiplicado por 2 a la 1 porque para desdoblar el exponente se tiene que desdoblar la base de esta forma. Porque por propiedad, bases iguales, exponentes se suman. 3 más 1, 4. Igualito. ¿En qué nos ayuda esto? Que como 2 tiene su exponente 3, el 3 se elimina con esto porque son iguales. Así que este 2 se escapa fuera de la raíz, así con multiplicación. ¿Quién se quedó? 2 a la 1, que solamente es 2. 4 por 2, 8 y baja la raíz comunica de 2, respuesta.